Y yo vi que si él era el director técnico, yo dije yo también lo puedo ser. Y lo veo dirigir en primera división en México, ahí me inspiré. Está colapsado el fútbol mexicano y se viene el colapso económico. Al final del día todos dicen que porque el director técnico mexicano no está preparado y yo no veo un fútbol que nos esté representando de buena manera. Tenemos que hacer nuestra propia metodología, de un mexicano para otro mexicano. Entonces tú como director técnico te estás formando con ideologías españolas. Hice un prototipo de jugador, es pícaro, es valiente, es atrevido, inventor. Ejemplo sencillo, pues la chilena de Hugo Sánchez o la Cuauhtéminha. El 80%, si no es que el 100% del fútbol mexicano es una metodología extranjera. Y es por eso que no están saliendo jugadores en México. Hoy el fútbol requiere ya tener otra forma de trabajar, otra forma de pensar, otra forma de materializar y otra forma de analizar qué quieres. El fútbol se va a colapsar a partir de la ciencia. David Medrano, el podcast. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro invitado en la entrevista de hoy, Juan Pablo García. El llamancito, el loquito García. Se le conoció en su etapa como futbolista hoy. Todo un entrenador tratando de encontrar una oportunidad. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Muy bien, igualmente, David. Un gusto estar contigo y muchas gracias por la invitación. ¿Qué te dio por meterte al mundo de la dirección técnica? Cuéntame. La gran historia y la gran verdad es que yo vi dirigir a un técnico que me fue en Mérida. Y yo vi que si él era el director técnico, yo dije, yo también lo puedo ser. ¿Nada de nada o qué...? No, porque yo realmente había una anécdota que si tú le dabas el balón, pues él no lo paraba con los pies, lo agarraba y te lo daba con la mano. Exacto. Y yo dije, pues oye, pues un entrenador como mínimo. Claro. Tienes que saber tocar la pelota para que te enseñe ciertas cosas que tú aprendiste durante el juego en tu carrera futbolística. Y cuando yo vi eso y lo veo dirigir en primera división en México, ahí me inspiré. Y a un equipo importante. A Puebla. Exacto, claro. Pero no, para mí es gran importante Puebla, pero digo, la magnitud de decir si este técnico dirigió primera división, ¿por qué yo no? Y eso fue en el 2015, 2016 que él dirigió y en el 2017 yo me meto a estudiar. ¿Hiciste el curso? Hice director técnico e hice preparación física y cursos de psicología y de la biomecánica del cuerpo. Eso, a razón de eso, yo ya tengo mi propia metodología que se llama la lógica del fútbol y ya de ahí yo hago experimentos, los realizo, los materializo y me han dado la razón en los equipos que he trabajado. ¿Tuviste ya una experiencia en Liga de Balompié, Juan Pablo? Jugué, dirigí Liga Balompié con Jaguares de Jalisco. Jaguares de Jalisco. Y llegamos al subcampeonato. Lo magnífico de ese proyecto es que, siempre lo he dicho, sin afán de ofender, dirigía albañiles, recoge basura, gente que trabajaba de taxista, niños que tenían dobles trabajos. O sea, no era propiamente un equipo profesional que vivieran para el fútbol, tenían que buscarse la vida. O mínimo que hubieran tenido etapas formativas. Nada. Ellos no. Entonces yo llevé a Goyo Torres, a Alan López y a Nieves y esos tres eran mis líderes. Y todos los demás se acoplaban a eso. Entonces, pues tuve que estructurarlos desde una pegada, desde un perfil, desde una recepción. Versus con el equipo que me gana la final, pues estaba Arellano de entrenador. Chapulineros. Exactamente. Y pues era un equipazo, ¿no? Y las nóminas, pues nada que ver. O sea, entonces yo, por eso te digo lo de mi lógica del fútbol, ese fue mi primer experimento para saber o realmente mi información la podían captar y captarla, materializarla. Y sí fue así, porque de tal vez así que fue el equipo más ofensivo y el equipo menos defensivo del torneo y perdí la final de visita 2 a 1. Y de ahí, ¿la siguiente oportunidad fue la piedad, Juan Pablo? Tardé en recibir una más. Yo creo que ahí ya tiraba los botines. ¿Sí, ya estaba pesado o qué? Pues que no era, ni lío balompié pudo agarrar trabajo, ¿eh? O sea, a razón de lo que había. A pesar de haber sido subcampeón. Sí. Hijo de... Y de todo lo que habíamos hecho. ¿Nada? Nada. Tardé como 3 años. ¡A su mucha! En agarrar otra vez trabajo profesional. Y esa incursión a la piedad fue magnífica. Siempre la menciono. El loco, otro loco, yo ya no estoy loco, pero el otro, el loco Guzmán, él me ve entrenar a 4 niños. Ajá. Entonces él estaba y cuando me ve entrenar 4 niños, él dice, si esto lo haces con 4 niños, no me imagino si lo haces con 20, con 30. Y ese ejercicio es un técnico táctico cognitivo. Ese ejercicio yo lo inventé y lo hago para que el niño tenga un mejor deseo de aprendizaje. Es muy complicado, es muy complicado. Ni en la primera lo hacen. Yo he visto trabajos. Entonces el niño se ve con el deseo de aprender. Entonces yo lo impacté tanto al loco que el loco le dice al dueño, que es Martín. A Martín. Y le dice, oye, pues si estás buscando técnico, habla con Pablo. Y ya de ahí Martín se acerca con nosotros al complejo Balam, donde está Poeta Pérez, está el Tripa, estoy yo trabajando. Y ahí el empresario se hacen unas fusiones de dinero y todo ese rollo. Y en una plática fuera de las negociaciones, le dice, oye, pues llévate a mi muchacho. Porque el empresario me quiere mucho. Y me dice, llévate a mi muchacho. Y ahí es donde se acomoda, lo puedo decir. A mí el empresario me paga el sueldo. O sea, no te pagaba la piedad. No, no me pagaba la piedad. Yo no exigí nada, David. Yo tenía ganas, unas ganas del hambre. Me voy solo y yo no escojo a ningún jugador. Se hacen visorías y si Martín le gustaba, adelante. ¿Y si no con lo que había, loco? No, más bien te la cambio por la sabiduría que tengo para poder potencializar a un jugador. O sea, eso es lo que a muchos que están dentro del fútbol les molesta y lo toman a mal. Pero no es a tomar a mal. Es decir, a ver, tú llévame a este niño, a este muchacho, a este adolescente. A ver si es cierto que lo puedes hacer. Y estoy convencido que sí lo puedo hacer. Entonces yo conocí a los muchachos de cero. O sea, ya llegué con el plantel. No me llevé cuerpo técnico. ¿Tú solo? Yo solo. Y fue fascinante porque hice un clip muy, muy bonito con todos los muchachos. Y esa parte es la que, vuelvo a repetírtelo, donde mi convencimiento es potencializar a los jugadores. ¿Y hoy qué haces, Juan Pablo? ¿Qué hace Juan Pablo García? ¿Qué no hago, David? A ver, cuéntame. ¿Qué haces? Vendo casas, vendo terrenos, paneles solares. Soy escritor. Tengo un libro, El Sabio Dormido. Hago conferencias. ¿Cómo se llama el libro? El Sabio Dormido. El Sabio Dormido. Sí, hago conferencias. Pues estoy en la escuelita de Atlas Balam, que es filial de Atlas Apopan, perdón. Es en Balam, que es filial de Atlas de Fuerzas Básicas. Soy el entrenador de la máxima categoría, que es 2009-2010. ¿Niños? Sí, se implementa mi metodología. Sin embargo, pues el que más me ha hecho caso se llama Roberto, el director técnico de la segunda categoría. Y implementamos mi metodología y nos ha ido bastante bien. Por ratos, libres, pues hago desayuno, cuido a mis hijos, los llevo a las escuelas. O sea, soy multifacético y pues al final del día estoy tratando de promoverme como director técnico porque creo y está colapsado el fútbol mexicano en lo deportivo y no veo respuestas en lo deportivo y se viene el colapso económico y ahí sí esperemos que los directivos puedan escucharnos a nosotros. ¿Has tratado, Juan Pablo García, o has tocado puertas en Primera División o en Liga de Expansión o no? De Primera División no tengo las relaciones, estoy sincero. En Expansión no hubo una plática, pero por Armando Navarrete. Ah, el Nava. El Nava que estaba en Mérida. Sí. Y él vio mi proyecto y se quedó impactado. Lo tengo en una computadora de mis cuatro pilares de la metodología. Y me dijo, ¿y quién te ayudó en esto? Y yo le dije, no, pues yo lo hice solo. Entonces, al presentarle el proyecto, él me recomendó, me sugirió en Mérida. Ah, en Mérida. Que es en Expansión. Claro. Y los otros dueños que son el Porto, que son ahorita los que están en… En Veracruz y en Tepa. Ándale. Pero ahí sí fue un poquito más cauteloso la forma de que me podía sugerir, porque pues mi amigo es Jair y no quiero faltarle el respeto. Entonces, había una vacante en Segunda División de esa misma estructura y le dije a Nava, échame la mano. Con esa conexión fue con Nava. Y a Nava, pues le llegó la bendición, que tal es así se fue a… ¿Mazatlán, no? A Mazatlán. Exactamente. Esa fue la más… un poquito más cercana de las que he podido tener dentro del fútbol profesional. Luego, te está tocando vivirlo, Juan Pablo, el tema este de las oportunidades. Con todo y que tú jugaste, con todo y que tú fuiste un futbolista importante en Atlas, en Tigres, en Chivas USA, el núcleo está bien cerrado, ¿no? Pero, ¿por qué está cerrado? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues al final del día todos dicen que porque el director técnico mexicano no está preparado y al final del día creen que los que vienen de afuera están más preparados. Pero si realmente estamos… podemos debatir, que es parte de… Claro. La información ya está, David. La información, los libros están… solo es ir actualizando poco a poco e irlo adaptando. Y pongo este ejemplo y siempre lo pongo. Con las metodologías que hay, que es macroestructura, ATR, microciclo estructurado y periodización táctica, tú puedes hacer tu propia metodología. Perfecto. Ya después tú le pones tu esencia, como jugaste, lírico, empírico y científico. Ok. Hoy es científico el fútbol. Ok. Es cualitativo y cuantitativo. Tanto por qué y por qué tanto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, después, en esa información, al nosotros recibir la información de fuera, nos tarda en asimilarla. Y este es el ejemplo que siempre pongo. Cuando vino la macroestructura, que son los sudamericanos, era los kilometrajes acumular. Perfecto. Y no te daban la pelota. Pero es fútbol. ¿Por qué no te dan la pelota? Ok. Entonces viene microciclo estructurado, pero pondera la capacidad condicional. ¿Cuál es la fuerza? Perfecto. Y la fuerza la empezamos a trabajar en México a partir de los 2000. Sí. Pero ¿y la fuerza específica? ¿Cuándo la empezamos a trabajar? Hay un estudio en 1976, que ese estudio lo hizo Atletas Performance en Estados Unidos para formar un atleta. Ese estudio dice que la madre condicional específica se trabaja por deportes. 1976. En México en el 2000, no como especialidad. Y en Europa la empiezan a trabajar en el 2000-2001. Pasaron 13 años y esa fuerza, por eso sale campeón en España en el 2009, 2010 y 2011. Y Alemania queda campeón en el 2014, el mayor experimento de un futbolista europeo en una adaptabilidad distinta al tema climático que fue Brasil. Por eso le ganaron 7-0. Claro. Perfecto. Entonces, te pregunto, ¿en cuánto empezamos a trabajar la fuerza específica en el fútbol en México? 2014. ¿Cuántos años atrasados llevamos? 30. Eso es una. Pero la información ya está. Claro. Entonces, después cuando analizamos la información y nosotros, la que recibimos, el directivo la recibe, pues no le sabe confrontar o no le sabe argumentar el por qué la involución del fútbol mexicano. Pero, ¿cuál es la involución? Pues es que nomás juegan 3 por 11. Claro. Ah. Y luego después hay 14 directores por 18. Sí. Ah. Entonces, como ellos hablan de esta manera y te expresan de esta manera, ¿en dónde nosotros tenemos el error ante presentar un proyecto o presentar un proyecto en el cual no es bien adornado, si lo quieres ver? Con Muñito, con esto, con lo otro. El celofán, el celofán, con el que lo vistes, ¿no? Entonces, imagínate, te puse un ejemplo tan sencillo. Claro. Y te lo reduje en 2, 3 minutos a partir de todo lo que he estudiado, pero a partir de cuando yo prendo la tele y yo no veo un fútbol que no se esté representando de buena manera. Claro. Y entonces, solo nos catalogan por decir es que el entrenador, director técnico mexicano no está preparado. Bueno, pues empezamos a dialogar en este tipo de espacios a partir de cuál es el que está preparado o no está preparado. Y hay directores técnicos que no necesitan estar tan preparados, pero tienen una forma de ver el fútbol elemental con una simplicidad y que son muy, muy, muy exitosos. Entonces, ahí ocupamos ese equilibrio a partir de la ciencia de lo que es el fútbol y a partir de lo que requiere el fútbol. ¿Qué requiere el fútbol? Requiere jóvenes, requiere algo que cuando éramos, pues tú estabas en radio y todo ese rollo. Pues acuérdate que cada 15 días tuvieras un fútbol atractivo, dinámico, con picardía, con este, levantaban del asiento, con, hay esperanza de ganar, hay buenos jugadores individuales. Todo eso se ha venido perdiendo a partir de lo científico del fútbol. Entonces, necesitamos ese equilibrio. Y ahí es donde nosotros, los que estamos de afuera, yo les dije, fíjate, una de las cosas que yo les dije en el 2017 cuando me metí a director técnico, tenemos que hacer nuestra propia metodología, de un mexicano para otro mexicano. Y muchos me tiraron a la lucas. Entonces, yo les dije en el sistema de capacitación que incursionara en la mía, porque ya estaba con los cuatro pilares. Y ellos dijeron no. Y les dije, bueno, vendrán los españoles y a ellos se las van a comprar. Y dicho y hecho, en el 2020 ya la están dando. Entonces, tú como director técnico te estás formando con ideologías españolas. Entonces, ¿cuánto le va a tardar al director técnico mexicano a analizar todos esos tecnicismos? Pues bastante. Ejemplo, un ataque o una presión alta. Se llaman invasiones. Exacto. Exacto. Entonces, si yo les digo invasiones, es lo mismo. Claro. Acuérdate, los españoles han cambiado mucho la terminología para vender. Lo que fue la pregunta. La falta escorada, la recuperación posperdia. Todo ese tipo de cosas que las conocemos con otros nombres. Pero vienen ellos y en esta envoltura de que se oiga bonita, pues nos seducen y nos convencen, ¿o no, Juan Pablo? Sí. ¿Y dónde está el fútbol? Exactamente. Que requerimos que nos represente. Correcto. ¿En dónde está? Claro. Sí, realmente tú puedes cambiar la terminología. Pero sí requiero que cuando tú presentes un partido versus quien se hace, que te lo pongo a prueba, todos los equipos ya juegan muy parecidos. Sí. Y te da la sensación de que va a ser un empate, de que el que va ganando no cero gana. O sea, no es de que va a haber volteretas, no es que va a haber 2 a 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3. Eso no se está viendo en el fútbol actual. A ver, y tú que has estudiado tanto, dime una cosa. Entonces, ¿por qué ya no hay Miguel E. Cepedas, Daniel Osorno, Locos García, Mochis Urteagas? Ya no hay. No, futbolistas encaradores ya no hay. Son contados. Nos sobran dedos de la mano. Muy pocos. Todos son sistematizados, cabrón. Sistematizados. Agarras, tocas y corres a la pared. Agarra. Cabrón, ¿nadie va a gambetear? Sí. Nadie va. O sea, ¿por qué? A ver, Juan, ¿tú qué estás tan metido en este tema? Una de las cosas en las cuales, en mi experimento y en mi análisis, yo hice un prototipo de jugador. Sí. O sea, yo ya tengo un prototipo de jugador. Al ser el prototipo de jugador, el prototipo de jugador requiere de la naturalidad por raza o por nacimiento. Claro. Es decir, ¿cuáles son las virtudes que nació aquí? Es pícaro, es valiente, es atrevido, es inventor, es un genio. Un genio, ejemplo sencillo, pues la chilena de Hugo Sánchez. Claro. O la cuauhtemiña. Perfecto. Entonces, esa esencia y esa memoria no la saben trabajar porque el mexicano no lo conoce. Porque las virtudes que tiene las contrarresta con dos cosas. Indisciplina de su vida, normal, y porque es un tipo no preparado mentalmente porque no es educado. Perfecto. Entonces, todas esas virtudes, tú vas haciendo tu prototipo. Pa, pa, pa. Ya la tienes estructurada. A la hora de materializarla, hay una cosa en el tema cognitivo, que es lo mental. ¿Cómo lo vas a incitar o a hacer que haga el cambio para que realice lo que es su esencia? Autoestima, amor propio, crésela, orgullo, todo ese rollo. Perfecto. Entonces, fíjate en todas las cosas positivas que te estoy dando. Y luego dicen, ellos como son metodologías extranjeras, ellos dicen, es que esto es lo que tenemos que hacer y desarrollar. Oye, espérame, y te pongo este ejemplo psicológicamente. Hicieron un experimento con un alemán, un estadounidense y un mexicano. Y le dicen, vamos a dar tres vueltas, dos marometas, un salto, dos vueltas de carro. El alemán lo hizo y el gringo lo hizo. ¿El mexicano qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Claro, ¿por qué? Entonces dice el entrenador, ¿a qué no lo haces? ¿A qué sí lo hago? Claro. Pero el mexicano necesita saber qué tan sabio eres tú como director técnico o como preparador físico o como maestro. Al salir de que le hizo las dos vueltas, las de estas, el entrenador fue y le dijo, mira, si tú haces las dos vueltas te ayudan resistencia aeróbica, si haces las marometas vas a trabajar agilidad, si haces las ruedas de carro va a haber un equilibrio en tus brazos, en tus piernas. Entonces el mexicano, ¿qué hizo? Se convenció. Y eso es un tema psicológico. Perfecto. ¿Cómo están convenciendo o haciendo una forma del prototipo? O lo haces o lo haces porque yo lo digo. No. Entonces el niño que recibe la información a partir de los 12, 13 años, solo está haciendo un robot biológico. En el robot biológico, y luego se olvidan de una cosa, es fútbol, ¿no? Sí, claro. Y es un juego. Pero por supuesto. ¿Y por qué no juegan? Claro. ¿Y por qué no se divierten? ¿Cuál era nuestra esencia? Nos divertíamos. Si yo burlaba, yo salía bien del partido. Si yo encaraba, yo me daba mi palomita. Si yo mandaba un centro y era gol. Entonces todo eso lo fueron reduciendo a armar un prototipo de la estructura europea. Y al ser europeo no encajamos porque nosotros somos de destreza, nosotros somos de retos, nosotros somos de que aquí llegar a cuatro es uno más uno más uno más uno cuatro. Ellos dicen, no, dos más dos son muy estructurados y muy cuadrados. Entonces las estructuras de México no estamos analizando el daño que le estamos haciendo al prototipo que estamos perdiendo en el fútbol mexicano. Y es así, y que en mi estructura del fútbol mexicano te hago esta pregunta. Los máximos en mí es Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Meto a Coctemo. Pero todos quieren Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Claro. ¿Y por qué no vamos por los Coctemos Blanco? Porque Coctemo Blanco era el estereotipo nuestro. Es el tipo desfachatado que encaraba, que se presentaba y se ponía a la playera de México y daba un escenario fuera de él. Él estaba en otro orden. Entonces, ellos todas las metodologías quieren ser o como Hugo Sánchez o como Rafa Márquez. Ese prototipo es el que están escogiendo. Pero realmente los Coctemos están en todas las calles y en todos los vecindarios. Y ahí es donde llegan las metodologías el 80%. Si no es que el 100% del fútbol mexicano es una metodología extranjera. Y es por eso que no están saliendo jugadores en México. El proyecto de Juan Pablo García, ¿va dirigido más a la etapa formativa o pensando en el máximo que es la primera división? Es pensando en representar 11 jugadores que jueguen a lo que es el fútbol mexicano. Que si yo llego a estar en una estructura de primera división, les daría a esa institución que analizaran mi metodología como estereotipo de jugador o prototipo de jugador que lo vayan estructurando. Pero la metodología es para dirigir un equipo de primera división donde se entiende que hay futbolistas formados o es para terminarnos de formar. Porque luego llegan los técnicos de primera división y resulta que el muchacho no sabe perfilar. Que el muchacho no sabe lo que es un perfil orientado. Que el lateral izquierdo no sabe lo que es una pelota cruzada. ¿Estás de acuerdo? El técnico de primera división tiene que trabajar con eso, cabrón. Exacto. Pero aquí no se está preparando. Ese es el problema. Las metodologías extranjeras. O sea, las metodologías extranjeras. Yo veo laterales, Juan Pablo, izquierdos o derecho, que no saben cerrar, güey. Centros por arriba y les ganan goles de cabeza. ¿Cómo? Y que la mayoría de los goles en el fútbol mexicano son de errores. Claro. Entonces, imagínate, la pregunta concisa y la respuesta concisa es, esta forma de ver la mía perspectiva del fútbol es que te va a dar soluciones a primera división. Ok. O sea, entonces, yo no me veo como director técnico formativo. Me veo como un prototipo total donde realmente me daría soluciones. ¿Cómo? A partir de cinco años. Si yo llego a una estructura en primera división, yo sé que no las hay tiempo, ¿ves? Entonces, meto mi metodología de trabajo de primera división, pero les voy dejando una enseñanza para que el niño de 13 años tenga otro tipo de trabajo. Y esos de 13 años, te aseguro que a los 18, 19, ya estarían pisando primera división. Entonces, tengo la versatilidad de la información en dónde adaptarme y adecuarme. Y era lo que pasaba con Ricardo. Ricardo, él veía a un niño, un adolescente, adulto, 16, 17 años, y lo subía a primera, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Entonces, ¿qué veía en ese muchacho o en ese adulto joven? Veía que si lo trabajabas y lo pulías, te iba a dar. Perfecto. Tú ahorita como director técnico, ¿vas a voltear para abajo? No, tú tienes que ganar, en tres semanas te corren, güey. Tres semanas y no ganas, te corren. Entonces, hay una forma de ir equilibrando las cosas para que lo que se tiene que cosechar se empiece a sembrar desde ahora. Ese es el punto. Y eso es donde bien lo acabas de decir. Como está tan acelerado el fútbol, los resultados son muy prontos y queremos todo rápido. Yo sí lo puedo hacer, sí estoy capacitado para ello, pero podemos tener ya ese equilibrio porque al final del día el fútbol lo requiere. Oye, el fútbol requiere ya tener otra forma de trabajar, otra forma de pensar, otra forma de materializar y otra forma de analizar qué quieres, como bien lo acabas de decir. Bueno, ¿y esto para dónde va, no? Y es lo que nosotros como nuevos directores técnicos nos estamos preparando en todos los escenarios, hasta en el tema de la comunicación, para poder saber hablar. A mí, acuérdate que yo era muy burro, ¿no? Te costaba mucho. No, y sabía, daba puras, pues todas tontadas, ¿no? Entonces, esa parte es la que uno va viendo desde fuera lo que va requiriendo el fútbol profesional de primera división. Donde necesitamos que los directivos nos escuchen y nos den esa oportunidad de decir, miren, esto está sucediendo y esto va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues vienen cosas muy desagradables a partir de la forma que han estado sembrando y hoy están cosechando. ¿El fútbol ha cambiado de cuando tú jugabas a hoy? ¿Ha cambiado el fútbol, Juan Pablo? ¿En qué? En el tema científico. O sea, empezaron a estructurar al futbolista a partir de cómo rendir mejor en el departamento del físico. O sea, a eso voy. La parte física y de recuperación del futbolista es impresionante, lo que ha avanzado, ¿no? Sí. Cuando tú jugabas no existía esa parte de la recuperación y eso hoy día. Pero la parte futbolística, la cancha, el encarar, el amagar, el chutar, ¿eso ha cambiado, Juan Pablo? Sí, porque son por cualitativo y cuantitativo. Es decir, nosotros teníamos tiempo y oportunidades de entrenamiento que eran específicas a la esencia del fútbol, que era el desmarque, ascender, descender, el encarar y todo. Y nos daban entre 10 o 15 minutos por sesión y tiro a gol y todo ese rollo. Entonces, donde cambia es lo cualitativo y cuantitativo. Ellos dicen, es que si tú me haces estos desgastes por entrenamiento, me va a restar o me va a mermar para la intensidad del juego. Claro. Entonces, ahí es donde está equivocada la ciencia. Porque yo soy director técnico, fui futbolista, hoy soy preparador físico. Entonces, yo les digo, vamos planeando para un objetivo de las cualidades que tengo como jugadores y de lo que a mí me gusta. A mí que me gusta, a mí que mis jugadores tienen que ser lo mismo. Que encaren. Claro, que jueguen. Que era yo. Encara, tira una pared explosiva, levanta al público, hazte una maroma. A mí hazme eso. Entonces, ¿dónde cambió? En donde ganó mayor proporción la información del preparador físico y el entrenador no sabe confrontarlo. No sabe. Porque el director técnico no agarró los libros que está agarrando el preparador físico. Entonces, el director técnico agarra y le dice, esta es la planeación. Oye, ahí está la planeación. Espérame, ¿dónde está mi modelo de juego? ¿Dónde está mi estilo de juego? ¿Dónde está mi planteamiento? ¿Dónde está mi lectura de juego? Y ahí es donde se fueron comiendo los científicos a lo empírico y a lo lírico. Y ya no les puedes contrarrestar al preparador físico porque él cree que las cosas son así. Oye, espérame. Si la intensidad, ¿a qué se va? A la fuerza. Ah, bueno. Podemos hacer trabajos específicos para que mí, mi muchacho, sea la misma esencia en una planeación de mi forma de ver el fútbol. Estarás de acuerdo que en ese rubro, hoy día, Juan Pablo, física y atléticamente, son unos atletas los futbolistas de primera división. Sí. Pero algunos no saben ni cómo quitarse un rival. Quitarse. Doy y voy. Doy y voy. Oye, ¿y cómo gambeteo? ¿Cómo encaro? ¿Cómo rompo? ¿Cómo defensa? ¿Cómo rompo una pared? Ah, no, porque eso no me lo enseña el preparador físico. Me enseñan a cómo ser fuerte, a cómo ser rápido, ¿no? Exacto. Imagínate. ¿O no? Sí. Claro, es cierto. Entonces, fíjate dónde empieza a haber la disyuntiva en donde los directores técnicos no anticiparon esto. Claro. No lo anticiparon que se vaya a venir. ¿Por qué? Porque a la hora de que empiezas a ver y a leer los libros y a todo ese rollo, fíjate, a mí quien me inspiró mucho fue Tilón Chávez, porque yo le preguntaba, oye, ¿realmente sirve lo que es la ciencia del fútbol? Claro. Dice, sí, fíjate. Entonces, cuando yo me meto y me adentro y me aviento un clavado, dije, el fútbol se va a colapsar a partir de la ciencia. Entonces, necesitamos ese equilibrio. Ese equilibrio. ¿Dónde? Unas planeaciones propias para que potencializara al jugador. Bien lo acabas de decir. Si un chico trae muchos errores técnicos, psicológicos, de orientación, una de las cosas tan sencillas se llaman capacidades coordinativas. Una se llama sentido de orientación. Esa la aprendimos a partir de los tres. Claro. Años. Sí, sí, claro. Entonces, imagínate una capacidad de orientación en primera división, que lo que acabas de decir por perfiles, ¿en dónde estoy? ¿Dónde está el balón? ¿Y dónde está mi rival? Mi referencia de marca, claro. ¿Y qué se llama capacidad coordinativa? Claro. Y esas son siete. ¿Y cómo te explicas qué está pasando? Ah, porque estructuraron tanto el tema cognitivo neuromuscular que ha sido muy rígido. Tan rígido. Pero sí hay respuestas para hacerlo equilibrado. Sí las hay, sin embargo, no hay porque, con esto termina esta parte, porque no puedes confrontar al PF. Y al confrontar al PF. Ahora, porque ahora te pongo otro ejemplo, Juan Pablo. Hoy te ponen el brasier que te mide lo que corres, pero no te mide si corriste bien, cabrón. O sea, sí corriste 15 kilómetros, pero a lo mejor correteando un cabrón los 15 kilómetros. ¿Sí o no? Sí. Pero si corriste los 15 kilómetros, ¿eres el mejor para el preparador físico o no? Exacto. Esa es la parte donde estoy, oye, ¿dónde estamos? Y son los que juegan. ¡Claro! Pero por supuesto que son los que juegan. Porque son los que corren. Y después te digo algo más aterrador. Hacen los cambios a razón de eso. ¡Pero por supuesto! O sea, yo digo, ¿por qué hiciste este cambio? Deja los cambios, Juan Pablo. Y hacen el análisis o el resumen de la semana en función de eso, cabrón. Vacían la información y el mejor es el que más corrió. Sí. Esa es una realidad. Sí, pero es lo que te digo, porque el director técnico no sabe confrontar a la ciencia. No, tanto al preparador físico. A la ciencia. A la ciencia. Y que los preparadores están muy preparados todos hoy día. Yo también estoy, y tú también puedes estar preparado, David, y todos los que estamos aquí. El tema es llegar a esa comprensión de lo que acabas de decir. ¿Cómo veo un mejor fútbol? ¿Cómo me representa un mejor fútbol? Y en esa parte es donde ellos se encasillan, se meten en su forma de ver y dicen, es que esto es lo que nos requiere el fútbol mundial. Y no es cierto. No es cierto. Hay experimentos que se hacen a partir de lo cognitivo, luego se hacen a partir de lo táctico, a partir de lo estratégico, a partir de lo físico y a partir de lo técnico. La evolución del fútbol empezó en lo técnico, en 1960, 1970, y luego se fue a lo físico, y luego a lo táctico, estratégico, y hoy a lo cognitivo. Y hoy hay estudios que es a partir de lo cognitivo. Una de las razones es esas. Es decir, ¿por qué voy a recorrer o hacer un recorrido de 10 metros, unas aceleraciones o desaceleraciones, si realmente no voy a quitar una pelota, si no voy a confrontar, si no voy a burlar, y si no me vas a dar números, si no me vas a dar un pase de gol? Entonces, yo lo que le hago a los muchachos, por ejemplo, a mí no me gusta lo de los videos, pero en la piedad le hacía así. Mira, del minuto 3 al minuto 5, ve esa jugada. Dos minutos. ¿Qué se vio en esa jugada? No, pues di un buen pase, di una buena pared, encaré bien y mandé un buen centro. No fue gol, ¿no? Ok, ¿qué te hace falta? ¿Trabajar? Claro. ¿Para el gol? En función de eso. Entonces, le das una proyección a lo que tú quieres. Ah, no, ¿qué dice el preparador físico? Diste un buen pase, un buen centro, no fue gol, necesito más potencia aeróbica, necesito más resistencia aeróbica, necesito... Espérame, no. Estamos hablando de lo cognitivo a lo físico, porque lo físico me está dando. No, es que le faltó fuerza porque guardó mal el pie de apoyo y dio un centro elevado y al mandarlo elevado ya estaba cansado. Pero si era el minuto 28, no me puedes decir que está cansado. Entonces, si tú le empiezas a debatir a un preparador físico así... Claro, yo digo, Antuna te manda mal el centro al minuto 3, al minuto 90, ¿eh, güey? El centro es el mismo, loco. El centro es el mismo, claro. Al minuto 3 o al 90. ¿Y en qué departamento está él entonces? ¿En lo técnico o en lo cognitivo? Claro. No, pero te pregunto, ¿en dónde está él? Pues en lo cognitivo, pero por supuesto. ¿Y que manda mal una qué? Claro. ¿Señal? Sí, pero... A lo técnico. Ahora, mi gran duda, Juan Pablo García, es que ahora con todo lo que hemos platicado... No está demasiado avanzado lo tuyo para el medio mexicano, güey. ¿No se quedan con cara de guat cuando les platicas a muchos que... La neta. Híjole, sí me han dicho. No, sí, claro, la verdad, digo, o sea... Pero pues es como, te dije como ahorita que me recibiste, le digo, es que ya no estoy loco. Claro. El punto es que no creemos en la capacidad nuestra y no nos apoyamos como... El tema es cuando tú lo cuentas así, pero cuando lo empiezas a desarrollar, te das cuenta de que tiene todo el sustento del mundo lo que tú estás estableciendo. Exacto. O sea, la metodología de la cual tú nos has hablado, pues tiene todo el sustento del mundo para tratar de que los jugadores sean mejores. Atletas ya son. Hoy día, a diferencia de cuando tú jugaste, Juan Pablo, yo lo sigo diciendo, hoy día, si no eres atleta, no juegas fútbol profesionalmente, ¿no? Exacto. Anteriormente, si tenías calidad, jugabas. Es correcto. Trabajabas un poquito el físico porque tenías la gambetita, el disparo de media distancia, la picardía para ganar en un pique corto. Hoy, si no eres atleta, no juegas. Fíjate, David, una de las razones que suceden por las cuales muchos tienen trabajo son cuando vas a los, ¿cómo le llaman? Que vas a los cursos. Y pues realmente, ahorita no estoy bien en la capacidad del dinero. Entonces, esos cursos son muy caros, ¿no? Y hay uno, el de FIFA, y el otro es el de Johan Cruyff. Sí. Entonces, yo investigué el de FIFA que muchos que han estudiado ahí han tenido trabajo aquí. Sí, ya con el diplomita colgado en la pared, claro. Sí, pero ahorita esa feria no la tenemos, David, entonces, y está complicado. Entonces, esos dos me he dado la tarea de investigar que si los llegas a presentarte. Claro. A presentarte. Iba a decir un nombre, pero no, porque me voy a equivocar. Sí. Y él ahorita, dos de esos dos que están, perdón, que fueron a sus cursos, están ahorita de auxiliares en primera edición. Claro. Y son mexicanos. Claro, pues ya lo cuelgas en la pared y ya, aunque. Pero ese es el tema que, pues sí, hemos tenido, esa es una de las respuestas donde tienes que irte, pero pues ya cuando ves los, y lo que te enseñan, pues, híjole, dices, pues no, porque no les gusta debatir, o sea, no les gusta confrontarlo y porque al final del día ellos. Debatir ideas, pues claro. Debatir ideas. Exacto. Al final de cuentas, pues, argumentame las tuyas y yo te argumento las mías. Es correcto, pero nosotros como aficionados, gente de fútbol, entrenadores, periodistas, sí tenemos que empezar a mandar un mensaje en donde nos están llevando al fútbol. No solo es la selección de México lo que nos está fallando, ya son las estructuras de primera división en donde ya hay muchos, tú antes veías fútbol porque te apasionaba el fútbol, pero hoy ves fútbol ya si acaso porque le vas a ese equipo y ya no te están representando equipos que tú no les fueras. Tú, por ejemplo, ibas a ver a Atlas, pero admirabas un equipo como Monterrey, un equipo en su momento de Jaguares de Chiapas cuando estaba en Cabañas y esa parte es la que se ha venido perdiendo a partir de todo lo que hemos estado hablando, que están estructurando y muy robotizando el fútbol. Pues, Juan Pablo, de verdad, agradecerte, me tienes sorprendido, de loquito que conocí, que platicábamos en Atlas, te veo muy preparado, cabrón. Ya no estoy loco, David. No, pero me da mucho gusto verte muy preparado, muy preparado y siguele tocando la puerta, no es fácil, pero siguele tocando la puerta. Así es. Me parece que eso es lo más importante porque creo que estás convencido de tu proyecto y cuando es uno convencido de algo, hay que tocarle hasta que abran, wey. Así es. Muchas gracias, David. Gracias, Juan Pablo. Nos vemos la próxima, a gusto saludarlos. Gracias, Juan Pablo.